Y se me ocurrió pensar en los tipos, pero en todos los tipos, no en este tipo en especial, sino... Los tipos, ¿sí? Ahí está, en el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto, pero hay una cosa que no puede cambiar, ni él, ni vos, ni yo, nadie. Y mírame a mí, soy un tipo joven, tengo un buen laburo, una mina que me quiere, y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo turios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabés por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas, me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no pod... no hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novia arriba del escritorio. Bueno, se comprometió con fiesta y todo, pero vos seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? Vení. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, espósito, el escribano Andretta, escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta, nuestro querido amigo vos. No importa, déjela, déjela, amigo, un poco. Bueno. Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac, la vez saqué. Describano, por favor. Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentina a Juniors, en el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado. Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo Anido que Anido con Mesías, doctor. Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61, negri al arco, Anido y Mesías, blanco, piano y yachi, corbata, pisutti, mansilla, sosa y belén. Quedate tranquila, vieja. En eso, soy como Manfredini y no como Babastro, escribano. Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por dos pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo dos partidos entre el 62 y el 63 sin abrirle el coro. Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Linda noche para la práctica del fútbol. Huracán recibe el Tomás Aducó, al Racing Club de Avellaneda. En esta noche espléndida para la práctica del deporte. Racing, que no viene con buen pie en el campeonato. Quiere desquitarse nada menos que contra el globo de parque de los Patricios. Uno de los candidatos a ganar el título. Arranca Jorge, lleva la pelota, deja del camino a Brindisi. Gran maniobra. Va llevando las pelotas, Polichio, destaca el equipo de Racing. Elude perfectamente a Kozema. Juega las pelotas para el Grimmel, contra el peligro de gol. No para romperlo, Díaz, peligro de gol, peligro de gol, de novia. Increíble gol. Espectacular el público de Racing, gritaba el gol. No para romperlo, Díaz, peligro de gol.